Bueno, viste, lamento decirte que te estafaron, pero no es ese. ¿Pero yo te conté esta weá, por cierto? Que era un SDD. Bueno, te conté. No. La weá de la culia de la moni. No. ¿Cachai que el otro día fui weá? Ya pues llegué así a hablar con la culia. Y me da risa que por el hecho de que yo soy más men así pendejo, como que miran con cara de asco a cualquier weá que diga yo. Si lo dijera a mi mamá, no dirían nada. Lo digo yo y me miran así como que estoy hablando weá. Y me dijo, ya que venís tú, si no, vengo a ser tal weá, cachai. Y como que te miran así como extrañado, así. Así como, oh, trabajo en el departamento de renta. Y viene un weón a pedir un weón de renta. ¿De quién estoy hablando? Y digo, no sé, es una estupidez. No sé si porque me ven pendejo, no sé qué va. Pero como que son, no sé, les cambia la cara. Así como que no sé qué chucha. Y como que me dice así como, no. ¿Y por qué? Digo, no, porque me lo están pidiendo en tal lado. ¿Por qué necesito estará percola actualizarlo? Y así como, ya. ¿Y con qué no estás haciendo eso? Le dije, no, lo estamos haciendo con un conocido, que tal weón, no sé qué. ¿Y cuánto te cobra? No, quisimos tal, 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 tal. Y dice, bueno, lamento decirte que te estafaron. Y le dije, no. Le dije, no, no me han estafado nadie. Le dije, con esa persona nosotros ya tenemos. Hemos abierto el mismo trámite culeado en otros locales que tenemos para allá. Y como que la weón a mirar así. Y como que cuchichada con la weón al lado. Y mirar los papeles, así como con la de las extrañezas. Y como, oh, conchitumare, me acaban de tener un papel que yo firmo a diario. Qué weá. Y como que dice, ¿y estos papeles? Le dije, lo hicimos nosotros el año pasado, weón. Dijo, estos papeles los hicimos nosotros. Le dije, ¿cómo los vas a hacer tú, weón, si tiene mi letra? Y yo ya empecé a reírme. Ah, que esta gente es muy weona, weón. Como que intentan, no sé si es de weón de Muni. Que se cree vio, no sé qué chucha. Pero así como esa necesidad de culeado. De querer dejarte de weona. Decí, no, si esto lo hicimos nosotros. Y yo, pero weón, ¿cómo lo vas a hacer vos si tiene mi letra, weón? Si es que el culeado así, que le raja máximo. No, si esto lo hice yo. Y ahí yo empecé a reírme nomás. Y dije, ah, ya. Y me reía nomás, me reía, me reía. Y como que ahí le empezó a cambiar el genio. Y empezó a ratarme bien. Y dije, ay, que hijo aquí, que hijo allá. Y ahí después ya empecé a ratarme mejor. Después de ir a ratarme de a weonados, ahí ya le empezó a cambiar el genio. Me reía así. Lamento decirte que te estafaron. Después, no, si estos papeles los hice yo. Hola, culeado, weón. ¿Cómo se te dijo esa weón? Esos weones, sí, esos weones, literal son NPC, weón. Lamento decirte que tienen que te estafaron. Cuando me dijo esa weón, como que me dio rabia, weón. Y digo, esta concha de tu madre, piensa que uno es qué, weón. Piensa que por qué soy pendejo, esos weón. Literalmente esto, weón, es que es que uno... Esto creo que uno, esto creo que uno, what if I...